¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Da un beso! Te quiero mucho. ¿Y tú cuándo vuelves? Yo mañana, creo. Ah, ¿vuelves mañana? Hombre, yo vivo aquí. Mañana te daré una cosa. ¡Habla a la Pablo, por favor! ¡Habla a la Pablo! Que te voy a dar el número. Me tienes que dar mis cosas. ¿Qué cosas? Se me quedó mi termo, ¿me lo trae? ¿Dónde?